multiplicás mucho tú hola, estamos para compartir Silvomero y Pato Brusa comunidad, honorio y verdad bueno, honorio te queremos astrólogo divino de la vida le agarró la tos hablando de la luna en escorpio marzo 11 le agarró la tos con la luna en escorpio no se puede hablar de la luna en escorpio la luna en escorpio lo pone así se intoxica, se agarró la intensidad emocional porque es una luna de mucha intensidad emocional de mucha transformación a través del segundo chakra ¿entiendes? la imagen es una madre araña se llama luna en escorpio la imagen es una madre araña la niña está jugando o el niño está jugando en los velos de un vestido negro y la madre se se transforma en una madre araña y la araña lo persigue y se envuelve en uno de los flecos del vestido y sale al mundo con mucho miedo al amor abrirse, entregarse le cuesta mucho inconscientemente entregarse ¿entiendes? porque si mi madre me devoró a ti te encontré en la calle ¿qué vas a hacer? ¿me vas a devorar también? tiene miedo a ser devorada a ser la intensidad emocional tan grande de ser devorada esa es la luna en escorpio acá no va esa canción devórame otra vez no va más no va más es así bueno se transmuta esa luna en escorpio toda la luna se transmuta en el signo opuesto en Tauro la luna se siente exaltada en Tauro entonces una luna en escorpio tiene que tener la tranquilidad de una luna en Tauro es una luna el escorpio de gran intensidad emocional atrae el conflicto le gusta inconscientemente el conflicto siempre está con gran intensidad con llanto con dolor con sufrimiento con desgarro bueno tiene que pasar de ese Plutón que está regido por Plutón a Venus a Venus que es en Tauro Venus en Tauro se siente muy bien esa luna en Tauro que tiene que ver con la tranquilidad la paz armonía y el no conflicto la rica comida la tranquilidad en el hogar armonía ternura calidez pero bueno la gente le cuesta mucho aceptar la luna en escorpio es natural es natural que aceptes pero la vida de la persona va a ser luna en escorpio es preferible aceptar algo para transformarlo porque lo que Diego me viene como destino y la luna es muy importante en las relaciones afectivas entonces la persona tiene que transmutar esa luna de gran intensidad o canalizar el arquetipo de la luna en escorpio en algo que tenga mucha intensidad que no tenga que ver con la relación interpersonal o sea puede ser una bioquímica trabajando con su microscopio o puede ser un astrónomo trabajando con el telescopio o puede ser un psiquiatra trabajando con los conflictos de la gente entonces son lunas de poder pero hay que canalizar si no esa luna trae problemas en la relación interpersonal de pareja lo que quiero decirte por la gran intensidad que llega un momento hay tanta intensidad emocional que explota la relación porque no se puede aguantar una relación con una intensidad emocional viviendo 10 horas por día con una persona ¿entiendes? se asfixia así que llega un momento que explota en la organización por causas externas o por causas internas pero la organización explota entonces es una luna de transubstanciación de la materia emocional que tiene que transformar la forma de vincularse a esa persona me gustó eso de transmutar la luna porque transmutar claro todo se transmuta de lo más bajo a lo más elevado ¿no? es el principio alquímico ¿no? que pasas de lo más bajo a lo más elevado de los elementos más bajos a lo más elevado de esa intensidad emocional de la cólera repartida de la intensidad emocional de la intensidad sexual ahí hay un conflicto que tiene que ver con de alguna forma perder miedo a la muerte porque el golpe es el signo de la muerte si hay muerte es el renacimiento es lo que va a pasar ahora en estos cuatro años también es una muerte lo que vamos a vivir estos cuatro años hasta el 2026 vamos a vivir una muerte se está muriendo todo hay que aceptarlo pero no por eso me voy a ay que tristeza se está muriendo un ciclo de ser esclavo 26.000 años ¿cómo no vas a estar feliz que se está muriendo dejar de ser esclavo durante 26.000 años tiene que estar feliz la gente que se está cayendo todo que se caiga más rápido mejor menos dolor o sea cuando más rápido sea el proceso que el 24 el 25 estalle todo genial porque el 26 empezamos a respirar el 27 respiramos muchísimo más el 28 ni te cuento el 29 son todos 7 años de lucha hasta el 2030 sin ninguna clase de problemas 2031 32 otro mundo vamos a vivir tenemos la posibilidad de nuestra vida de vivir dos mundos dos mundos o sea eso no ocurría en 26.000 años por eso encarnamos para ver esta gran transformación por eso de alguna forma la gente empezó a buscarse a partir de los años 82 83 84 85 empezó a buscarse espiritualmente bueno algunos en el 90 otros en el 2000 otros en el 2012 no importa cada uno en su tiempo evolutivo que tenía la consciencia de cada semilla para desarrollarse en el tiempo que era pero todos estamos ahora embarcados en un barco aunque sea un 20% Dios quiera que llegamos a un 20% en el 2025 de gente que está tomando consciencia con su inconsciente porque acá no es cuestión de decir no mi amor consciente o inconsciente primero hacerlo consciente y después hacerse la espiritual si querés pero dos minutos no no me vengas con chanchurro entonces eso es lo que va a ocurrir con Saturno que va a barrer toda la falsa imagen de espiritualidad que tiene porque hay más falta de espiritualidad que de espiritualidad real también también es parte del sistema de los 26.000 años que tiene que caerse la falta de espiritualidad también o sea todo va a haber no solamente los oscuros y las 20 familias que gobiernan el mundo sino la espiritualidad la falta de espiritualidad también la pseudo espiritualidad que hace negocio con la pseudo espiritualidad como Jesús cuando entró al templo a patear a todos los animales bueno eso también va a ocurrir con Saturno en Pisces de acá del 7 de marzo del 2023 al 13 de febrero del 2026 Saturno va a estar en Pisces y va a ser una limpieza que ni te cuento el que es espiritual va a ser espiritual real no pseudo espiritual no porque queda una moda ser espiritual porque es modismo si no son modismos es modismos espirituales que van saliendo por todos lados cada vez yo veo más me sorprendo hay tantos cantos espirituales y tantos supermercados espirituales que dicen jolines que pasa aquí hombre que barbaridad salen por todos lados por ahí te vender ravioles es mucho más sano digo yo es mucho más limpio que hacer ravioles espirituales entonces todo lo que vamos a ver es como se van a empezar a caer los falsos profetas también y la falsa espiritualidad eso lo vamos a ver clarísimo por H por B por E por lo que sea de acá al 2025 son dos años y medio de caída de todos los falsos todos los falsos se caen lo auténtico queda eso es lo que la gente no quiere ver pero vos decís esto y yo digo bueno hay tanta espiritualidad hay tanto que supongamos como una moda pero también se canta y queda mucho y hay mucha gente que tuvo experiencias y se reconoce y se reencuentra consigo mismo en todo este movimiento espiritual también claro también hay claro que sí claro que también hay gente que gracias a todo ese almanaque espiritual que hay hay mucha gente que ha encontrado su verdad también pero también hay gente que se ha encontrado su verdad también hay gente que después tiene que empezar a discernir y discriminar como pasa con todas las cosas la cuestión que la gente está desesperada y la gente que está desesperada es muy fácil de ser embaucada por faltos profesores yo no sé si en este momento hasta yo tampoco lo llamaría espiritualidad claro porque me parece que es tomar la conciencia de este campo electromagnético que somos tomar conciencia de de la multidimensionalidad que somos tomar conciencia de la eternidad que somos y yo no sé si tanto es espiritual Zafiel por ejemplo no hablaba bueno llamarle energía si querés sacar el nombre espiritual llama energía lo mismo hay gente que cree en la materia y hay gente que cree en la energía es otra concepción es el cambio de la materia a la energía la percepción que tenemos tierra me parece que pasa un poco por ahí tocaron el timbre lo lindo de todo esto es que en tanto movimiento uno tiene que aprender a sí o sí discernir claro por eso te digo porque hay información por todos lados y hay que hay demasiada información hay información y han salido infinidades de comportamientos espirituales como yo está lleno entonces hay que saber discernir cuál es lo que te hace bien a ti y discernir y poder saber pero hay gente que no sabe realmente discernir tampoco porque no tiene experiencia porque no ha probado no ha probado antes entonces le falta la experiencia pero que te puedo asegurar que en el 2026 ahí sí va a quedar con claridad en marzo febrero del 2026 marzo del 2026 hay que Saturno entra con el turno que sería la energía espiritual en Aries ahí van a quedar clarísima las cosas ¿no? cuál es verdadero y cuál no así que yo no me preocupo tampoco tampoco me preocupo por eso lo que pasa que uno lo va viendo tampoco se puede hacer que no está viendo nada uno está viendo muchas cosas ¿no? algunas son verdaderas y otras le podemos hacer una interrogación ¿no? pero está bueno porque nos dimos la oportunidad de poner en duda de poner bien antes no antes venía el relato antes no existía era así estaba la religión en disco nada más claro antes era amén amén a todo lo que venía depende de dónde nacías era la espiritualidad entre comillas que te tocaba más que toda la religión que te tocaba ¿no? eso es también la religión es bueno lo que pasa es que la religión también se cae o sea a mí me parece algo increíble hasta parece que no religiones de hace 13.000 de hace 2.000 años poner la religión católica también se cae vos decís como en 2.000 años mirá que hubo guerras hubo de todo y vos decís puede ser que se caiga uno duda si será cierto que se va a caer ese monstruo vampiro del Vaticano con todo lo que significa podrá ser Dios quiera que sí así no se engaña más a la gente tampoco porque la gente confunde porque fuimos a colegios religiosos cuando tenemos 12 años o 13 años confundimos religión con la espiritualidad entonces cuando el colegio es tan feo es tan malo que te peleas con Dios después porque pensaste que Dios era la religión y después te cuesta encontrar a Dios qué imagen tengo de Dios de acuerdo a que tenga la casa 9 la imagen que tengo de Dios yo tengo la 9 para mí Dios es el universo pero estando en un colegio religioso pensé que Dios eran locuras mentiras entonces todo eso también se tiene que caer y tiene que desmayarse la gente tiene que desmayarse para armarse de vuelta y transformarse en lo que vino a ser y no lo que le dijeron que era lo que aprendieron desaprender desaprender no hay que desaprender muchas cosas eso es lo que vamos a lo que vamos a vivir estos cuatro años la caída de los cuatro metes ahí está el techo ese bueno hay que desaprender querido gracias gracias te amamos siempre es rico encontrarnos cada sábado eso es venga a festejar el sábado 11 un beso a las dos divinas muchísima suerte y feliz 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 viaje gracias mi amor besos y bendiciones para todos hasta luego hasta luego hasta luego mi amor muah